Hola a todos y todas, Dados, Mader y Miniaturas sigue creyendo en Kickstarter Este es el primer de los vídeos que haremos en este mes Hay varios juegos y hemos querido un poco repartirlos y ofrecer varias opciones, varias posibilidades Me llamo Sergi y en Dados, Mader y Miniaturas empezamos con V-Comandos Vamos a verlo Bajamos esto, está un poco alto Y juego de guerra Juego de PC, Segunda Guerra Mundial, seguro que lo habéis jugado Juego cooperativo Luchando contra los germanos, contra los nazis En diferentes misiones, infiltración, combate, sabotaje Si habéis jugado juego de ordenador, intenta emular un poco las situaciones En el podcast de Kerry con Mambo lo comentan bastante Ha gustado algunos de ellos y han entrado Yo no entraré, no entré en su momento y con la ampliación ahora tampoco voy a entrar Un poco aquí explica pues esto, que llevas diferentes personajes de la Segunda Guerra Mundial Que presentan, presentan una ampliación que se llama Ghost Expansion Pero evidentemente por 32€, pero evidentemente podéis comprarlo todo Diferentes packs y diferentes opciones que hay, más faltaría Creo que esto es todo lo que hay El juego tiene mucha variabilidad de escenarios, muchas losetas, miniaturas, mucho la Segunda Guerra Mundial Los que os gusta la Segunda Guerra Mundial es bien ¿De acuerdo? En el club tenemos un chico que se llama Tony que le encanta la Segunda Guerra Mundial Y se lo voy a enviar a ver si le interesa Así que, pues eso, V Comandos, fijaros en muchos detalles Evidentemente te avisan que vienen sin pintar Ya lo sabemos, ya lo sabemos Bueno, así que si no tienes V Comandos pues tienes diferentes opciones Muy bien, es el primero que os quería enseñar El segundo que estoy dentro de momento y no creo que me vaya Level 99 Imperial Far Corners Es una ampliación Es de la gente de Millennium Blades La gente de Argent de Consortium Y que últimamente está con Melmac Games En algún juego que ya ha lanzado Argent por ejemplo Es en el mismo mundo donde pasa todo Argentium y Millennium Por tanto, un mundo de steampunk, un mundo de magia Un mundo donde la gente, pues esto tiene poderes Estudia en la Universidad de Poderes Y aquí se está trasladando en estos trenes también mágicos Muy interesante, puedes viajar con diferentes corporaciones, diferentes trenecitos Es muy chulo Este me gusta mucho, la verdad Me gusta muchísimo En su momento no entré y ahora de momento estoy dentro con el básico y la ampliación Veis que tiene un estilo, trenes, pues esto, como los que tengo aquí arriba Wister Stop Más bien Rayways of Steam Que en breve también saldrá la campaña Nos encanta Rayways of Nippos, quería decirlo, habéis visto, ¿no? Os habéis reído, ¿eh? Pues ya que os reís, seguidnos Gracias Y darle like Ah, bien Este juego yo creo que es muy chulo De trenes No lo han confirmado en castellano Tristemente por eso hemos tenido que entrar 84.000 todavía no está fundado Llevan 46.000 Le quedan 20 días, se fundará Tranquilos que se fundará ¿Vale? Entonces, bueno, explica aquí un poco Cómo va todo Son, pues esto, ¿no? 59 el básico y una pequeña ampliación Que puedes coger Entonces, también puedes coger Yo he cogido No, esto no lo he cogido He cogido el juego básico y una pequeña ampliación ¿Vale? Esta de As Above, So Below Expansion Yo no la he cogido Porque es para 4 o 6 jugadores Pero bueno, no creo que haga falta con el básico Yo ya tiraré Y una pequeña ampliación Que sí que da otras cosas Elige la compañía Expande, ¿no? Tu red, ¿no? Entrega recursos como estos trenes También está el Whistle Stop Whistle Mountain Este tipo de juegos de trenes Bueno, a mí me gustan mucho ¿Vale? Mirad, a ver si lo puedo mirar en Tabletopia ¿De acuerdo? Y aquí están todos los diferentes Las diferentes opciones Quedaros con la idea ¿Eh? Trenes, una mezcla Del Rey Wolf on the Wall Y Ticket to Ride con componentes de magia Y tal, ¿vale? Dentrísimo Dentrísimo Os enseño Clash of Deck ¿Esto qué es? Una curiosidad Pero sigue subiendo Querían 4.000 dólares Pues no, euros Pues toma, 48.000 De regalo ¿Juego gratis? Gratis También es gratis Seguirnos Y darle like Juego gratis De juego de cartas De combos Donde prometen Que habrá más ampliaciones Y que de momento Solo hay Un pequeño mazo Esto salió el año pasado Y ahora nos dan un mazo Un mazo gratis Que solo pagas el transporte Ilustraciones Justitas Bueno, bien, ¿no? Entonces Irán saliendo ampliaciones A mí me recuerda A un juego de ordenador De esos que Luchabas contra Dos bandos En un mapa Que tenías diferentes Pues unidades, ¿no? Y luchabas Un trago uno contra otro Es que ahora no me acuerdo Del juego Si os acordáis Me lo decís De ordenador Este, pues bueno De cartas Promete que irá ampliándose Y que ya Supongo que luego Ya te habrán enganchado Y no será gratis Yo no he entrado En jugones Se ha estado hablando A ver si a alguien le interesa Si entra Si no entra bien Mirároslo Oye, mirároslo Saldrán en castellano También las reglas Y tal Hombre ¿Ves? Aquí lo pone muy claro Starter Kit Así que Luego irán saliendo Pues más Más cartas Que no serán Free Seguramente Bueno Mirároslo No sé Clash of Dex Seguimos John Company Segunda edición No sigue No para Nuestro amigo Cole Werle Nos vuelve a ofrecer Un juego Como Ruth Del estilo De la familia de Ruth Y del Pax Pamir Pues ahora nos ofrece Otro juego De segunda edición Es decir Que ya había salido Esta primera edición Y que tiene un arte Muy bonito Muy bonito Y que ahora Lo han confirmado Dos tomates Jordi y Álvaro Están en falla Con este tipo de juegos Muy bien Un poco dependiente Del grupo Yo no lo he jugado Le he dicho A un miembro del club Y a Joan también Que nos A ver si nos podemos Hacer una partida De acuerdo También le acaba De llegar OAC Al Joan Entonces bueno Tenemos trabajo A mí me ha llegado También otro Ahora Bueno me han llegado Varios Pero vamos Que mirar el arte Es que es guapísimo En las Indias Fijaros La compañía De las Indias Británicas Y esto Un poco dependiente Del idioma Y del grupo Sobre todo Y por eso Que sale en castellano Es bien De unas seis jugadores Han pulido mecánicas Han pulido Diferentes Historias Que deben haber encontrado Que no funcionaban Vale No entréis No entréis No entréis Porque vendrá en castellano Entonces No entréis Ya está Ya está No entréis Esperamos a que salga En castellano todos Bien Venga Vale Entonces bueno Componentes guapísimos Como pasaba con Pax Mamir De acuerdo Bueno El argumento Aquí nos lo explica El argumento Es el segundo juego En la serie Del Imperio Británico El primero era Evidentemente Pax Mamir De acuerdo Bueno Nada Miraroslo Porque este es un Un Mast Este es un Mast Explican que ofrece Que hay de nuevo Vale Yo este Quiero jugarlo Y nada Este es Tenerlo en cuenta Vale Os muestro Dos Dos euros Que se pueden comprar Separados O se pueden comprar Conjuntos Dos euros De esta editorial Final Frontier Games Una editorial Que está sacando Juegos Un poco Familiares plus De acuerdo Y que TCG Está con ellos Este es Los dos Hablan sobre La creación De las estrellas Uno de De Sudamérica Y otro Del África Y entonces Por eso Lo sacan Conjuntos Se puede comprar Ya decía Uno u otro O los dos Vale Este tiene un arte Así muy Pues esto Este rollo Maya Azteca Inca De los indios Mesoamericanos Y el otro A ver si Nos lo enseñan El otro está aquí ¿Veis? Tema africano ¿Verdad? Este me llama Más la atención Ahora lo veréis Es un poco La leyenda El mito De la creación De las estrellas A partir de estas Dos culturas Dos civilizaciones Los dos son juegos Bastante abstractos Y que tienen Un arte peculiar Muy del estilo De Riff Azul ¿Verdad? Esta historia Llama la atención Sobre todo Este segundo Tiene un arte precioso The girls Who made the stars Parece como Una historia Una leyenda ¿Verdad? De estas Pues esto De la cultura Oral Entonces bueno El juego Son dos juegos Que podéis comprar Indistintamente Indistintamente Los dos Como decía Y aquí está explicado Un poco la campaña Vale Son muy solitarios Hay solitarios Abstractos Entonces No tienen que ver Nada con el otro Pero está ambientado En esta historia De la creación De las estrellas Este es el que me llama La atención Ya está Ya lo he dicho Entonces bueno Si os está gustando El vídeo Seguirnos Darle like Vale No dejéis de verlo Porque la gente Deja de verlo No hace falta Hombre Claro que no Vale Pues nada Este llama Bastante la atención Como decía Tiene unos componentes Muy chulos Fijaros En plan kickstarter No está muy caro No 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 Mira 42 El solani Y 42 Mira los dos 42 seguretes Y si quieres los dos Pues 81 No hay mucho descuento Lo ves No Vale Seguimos con Fijaros Otro Abstracto En este caso Si que está en castellano Este nos lo traen En castellano De acuerdo Le quedan 5 días Solo O sea que Daros prisa No sé si era SD O O GenX Yo creo que era SD Y No GenX GenX era Si si A ver Si lo pone por aquí Pero lo tendréis en castellano Muy bien No Vale Es un juego de loseteo Es un juego de loseteo De control de las losetas Que ya Se ha reimplementado Es decir Es la segunda edición Y Mejorado No Claro Maderita Y tal Este es de un Un perfil más familiar 8 añitos A partir de 8 años Y Y para Introducir a gente Que quiere jugar A cosas Diferentes Que no se conocen Han ampliado La rejugabilidad Han ampliado Los materiales Bastantes Desbloqueos Como veis Bueno Entonces Ahora no estoy encontrando De quienes En castellano Pero bueno Daros cuenta Muy fácil Dos fases Construcción Colocación de las losetas Y luego construcción Tienes unos peones Y vas construyendo Tenemos aquí las reglas Muy bien Este está chulo A mí me llamó la atención Transporte Pues unos 20 ¿No? Sí Unos 20 25 Ahí está ¿Vale? Miraros luego Que este es guapo Perfil ahí familiar Perfil familiar plus Muy chulo Vale Otro también del estilo Perfil familiar Una editorial nueva No estamos hablando De Arcona Games Esta ya estaba Sino que una editorial nueva Castellano Lo lanza Bumblebee Esto era una editorial De juegos De consola Bien De temas Más Audiovisual ¿Sí? Y ahora se están lanzando A tener juegos Subcampaña Esta es la segunda Creo Kickstarter Pero han lanzado Más juegos Han cogido juegos De Kickstarter Que ya estaban Y los presentarán Les he convocado Para hacer Una reunión Una entrevista En breve Y han dicho Que más adelante Concederán Otras entrevistas ¿Sí? En el gremio de mecenas Creo que tenéis Una entrevista Con ellos ¿O algo así? ¿Vale? Vale Es un juego De construcción De ciudades ¿No? Con componentes Guapísimos Sobreproducidos El vídeo Regulero ¿Lo veis? Pero bueno Bien, ¿eh? Entonces, bueno Vas construyendo La ciudad ¿Sí? Vas colocando No sé ¿No? Se construye Se acaba El hexágono Este Avanzas No avanzas Pones Nuestros Peones Fantásticos De colocación De trabajadores Está bien Mi hermano Me preguntó ¿Qué me parecía? Pues me parece bien Ha doblado ya O sea que Les está yendo Bastante bien Bueno Estos no sé Qué más juegos tenían Vamos a verlo Arcona Games Tenía Tenía No sé qué más tenía La verdad Pero bueno Vamos a verlo Ya estás Creados Todos lo sabéis ¿No? Mirad Vamos a seguirlos Ah sí Los Smalls Quiero decir los Smalls Small Railroad Empire Small Samurai Empire Small Star Empire Bien Sacaron bastantes Smalls Y les han ido funcionando Y ahora han sacado uno Que no es Smalls Sino que es Magno Bueno Hago bromas Bueno nada Este Magna Roma Darle un tiento Oye No sé Bien Seguimos Estamos acabando Australia La buena noticia Es que son dos ampliaciones Y la mejor noticia Es que sale por más que oca En edición especial No entréis aquí Ir a la tienda más que oca Entrar directamente En preventas Y entonces podéis entrar en el blog He grabado un especial Del juego Australia Y lo colgaremos también Donde están todas las Las diferentes Páginas para poder consultarlo ¿Sí? Miradlo Qué chulada Wallace ¿Qué más queremos? ¿Qué más queremos? ¿Ahora no quiere ir? Sí Se caerá ¿No? Pues no No quiere ir Ah sí Mientras tanto Esperáis Seguirnos Por ejemplo Australia Vale Son dos ampliaciones ¿Eh? Con mapas Más monstruos ¿Sí? Guapísimo Guapísimo De verdad ¿Eh? Posibilidad de Un mapa Para un jugador extra O en solitario Posibilidad de Juntar los dos mapas Uno puede hacer de malo Increíble Un chulo No entréis No entréis No entréis Porque tenéis que cogerlo En castellano Unidades limitadas Ya no saldrá más Juego de Australia No saldrá más Te viene la caja Esta Bigs Both Mola ¿Eh? Bigs Both ¿Cómo se llama? Y puedes meter el básico Y todo lo demás ¿Vale? Yo ya he entrado Pues nada Muy bien Muy chulo He entrado en el de Más creo que Más faltaría Vale Mythic Battles Ragnarok Y Mythic Battles Pantheon Aquí puedes entrar A los dos Lleva 904.000 Acaban de desbloquear El 12avo Stretch Goals ¿Sí? Es una pasada Un juego De escaramuzas Donde haremos un especial Haremos un especial De Monolith Board Games Y Ragnarok ¿De acuerdo? Es un juego Que le he seguido la pista En Pantheon no entré Y ahora quiero entrar Entraré con los dos básicos Se puede coger los dos básicos Y puedes coger Alguna ampliación O no Bueno Juego de escaramuzas De dos contra dos O uno contra uno Eliges monstruos Con puntos Como si hicieras Una especie de grupo Y al ataque Increíble Una pasada Tenemos un especial Y alguna sorpresita Que ya veréis Muy guapo Muy guapo Esto lo que tenéis Es que Bueno Es una campaña Muy guapa Que Mira ya Sigmund Like Elf Herokin Draugt Todo esto se ha desbloqueado Y si coges el Pantheon Puedes Te dan los desbloqueos De su momento Claro Yo saldo Pero si tú no lo tienes Y el último Quería enseñaros Este Que sabéis que siempre me gusta Poner alguna peculiaridad ¿No? Normalmente grabo con Vicens Pero no podía Pues hemos decidido Grabarlo solo Pues bueno Este es muy interesante También Pero no deja de ser Una fricada Son nipples De luxificación De diferentes juegos Aquí pone ejemplos Winspan Sight Trigger Comfort Pandemic Gloss of Water Tienes aquí las opciones No es barato Porque no deja de ser Una luxificación Pero bueno Por ejemplo aquí West Kingdom Keep Trilogy 15 euros Bueno no es mucho Pero hay De 27 De 28 De 89 Mira este entrado Pero claro 89 brazos 100 casi No está mal No está mal Venga Bueno Muchos Muchos Con Faya Tabers of Tief Allá había Odín Bueno Bien ¿No? Está muy bien Pero claro Esto es Dices Pues me interesa No me interesa ¿No? Bueno Underwater Como veis Es una pasada Bien Este es el último De esta primera parte ¿No? De Kickstarters De abril Haremos otra Y si a finales de abril Hay más Pues quizás haríamos Una tercera ¿De acuerdo? Pues nada Hasta pronto Jugar mucho En la mesa